Campo Grande, tierra querida, hermosa ciudad morena, Corumbá, ciudad blanca, Miranda dulce pequeña, deseamos felicidades a los amigos campograndense, orgullo de la ciudad, compañeros matogrosenses. Felicidades, felicidades a los amigos matogrosenses. Felicidades, felicidades a los amigos matogrosenses. Felicidades, felicidades a los amigos matogrosenses. de Blanca, Miranda Dulce Pequeña. Deseamos felicidades a los amigos campograndense, orgullo de la ciudad, compañeros matogrosenses. Felicidades, felicidades a los amigos matogrosenses. Felicidades, felicidades a los amigos matogrosenses.